La Iglesia Adventista del séptimo día pasará la historia como una de las iglesias más dañinas del siglo XX. Pasará la historia de la Iglesia Adventista del séptimo día como una iglesia de las más destructivas del siglo XX. Como muy cochina, muy extremista, pasará la historia de la Iglesia Adventista como una secta muy radical del siglo XX.